Al parecer Potlí lo que hacía es recibir dinero en efectivo, no digo al parecer, está confirmado. Por ejemplo, dinero en efectivo en el Ecuador para borrar glosas, muy parecido a lo que hacía Celi con posterioridad, para borrar glosas y muchas veces para lograr condenas de personas inocentes. Buenas tardes, estamos aquí con el doctor Felipe Rodríguez, él es un abogado muy joven, pero de larga trayectoria, conoce mucho del derecho y con él vamos a conversar sobre este caso que hoy es Noticia Internacional. Un jurado de 12 personas acaba de establecer en Estados Unidos, más concretamente en la Corte del Distrito Sur de la Florida, la culpabilidad del excontralor ecuatoriano Carlos Pollitt. Le damos la bienvenida, le agradecemos por esta entrevista. Felipe, empecemos esta conversación. ¿Qué implicación tiene esto, este hecho que estoy mencionando, que el jurado determina ya el estado de culpabilidad del señor Pollitt? A ver, creo que es una sentencia importante, porque recordemos que Pollitt ha tenido dos grandes procesos en el Ecuador en su contra. El primero de Cohecho, que fue condenado junto a su hijo John Pollitt, y el segundo, el de asociación ilícita, aquel proceso en el cual fue condenado Jorge Glass, pero que Pollitt no fue condenado porque la asociación ilícita no se puede juzgar en ausencia, por lo tanto en ese está declarado prófugo y ese caso ya prescribió. Por lo tanto, en el caso de su hijo John Pollitt se libra de una condena por prescripción, pero en el de Cohecho no se libra porque ese es un delito que en el Ecuador desde 1998 se puede juzgar en ausencia. Pero siempre los ecuatorianos nos quedamos con ese mal sabor de boca, es decir, que los grandes peces gordos, lo digo porque él no solo es un pez gordo, es un gran pez gordo, termina después de haber estado más de una década dirigiendo la Contraloría, siendo condenado en Ecuador, pero viviendo cómodamente con esos millones y gastándoselos en los Estados Unidos. Y creo yo que también los ecuatorianos hemos hecho una fuerte crítica a Estados Unidos, de nosotros nos roban, a nosotros nos dejan pobres, y al final se van a Estados Unidos y no les pasa absolutamente nada ya. Y creo que también es una forma de decirnos por parte de Estados Unidos, casi hay consecuencias. Entonces, al final, Pollitt cometió delitos en el Ecuador, fue juzgado, fue condenado, se libró de la pena y fue a aterrizar en un país donde tendrá que cumplir esa pena. Precisamente, y para que la gente tenga claro el hecho de que él ha sido procesado en Estados Unidos, obedece a qué razones específicamente, estamos hablando para una audiencia que no tiene conocimiento del derecho. Explíquemosle por qué ha sido procesado en Estados Unidos. Claro que sí, él como Contralor tenía un salario fijo, un salario fijo con el cual no podía ser millonario, un salario fijo donde no podía comprar un inmueble de 2 millones 100 mil dólares como lo hizo, un salario fijo que no le podía permitir tener la vida de multimillonario que tenía. Entonces, evidentemente, él no iba a utilizar ese dinero, el dinero de esos sobornos en el Ecuador, porque era fácilmente detectable. Entonces, lo que él hizo fue llevarse a Estados Unidos. Recordemos que Pollitt es estadounidense. Pollitt tiene doble nacionalidad, incluso es notario en los Estados Unidos. Bueno, ya no debe seguir siéndolo. Entonces, lo que él hizo fue, al tener doble nacionalidad, llevarse ese dinero a los Estados Unidos, donde era más fácil, entre comillas, poder justificarlo. Para que la gente igual entienda qué es lo que hizo y por qué Estados Unidos tiene jurisdicción en contra de él, conforme a todos los testimonios que hicieron contra Pollitt, lo que ocurría es que a él, al parecer, Pollitt lo que hacía es recibir dinero en efectivo. No digo al parecer, está confirmado. Por ejemplo, dinero en efectivo en el Ecuador para borrar glosas, muy parecido a lo que hacía Celi con posterioridad, para borrar glosas y muchas veces para lograr condenas de personas inocentes. Entonces, por ejemplo, recibió 800 mil dólares y, como no se puede llevar 800 mil dólares a los Estados Unidos, se lo entregaba a empresarios en el Ecuador, quienes luego simulaban invertir en proyectos, sean inmobiliarios o financieros, en los Estados Unidos. Recordemos que el hijo de Pollitt fue agente de bolsa y agente de inversiones de los Estados Unidos, por ejemplo, de Citibank o de Chase Bank, es decir, estuvo en grandes instituciones. Entonces, claro, él termina dirigiendo las inversiones de empresarios, pero lo que terminamos descubriendo luego es que no eran inversiones de empresarios, sino era la forma de hacer circular o de lograr convertir el dinero en efectivo que estaba en Ecuador de poderlo bancarizar en los Estados Unidos. ¿Por qué tiene jurisdicción Estados Unidos en este caso? Estados Unidos tiene jurisdicción porque los delitos de blanqueo de capitales y de conspiración, conspiración es lo que nosotros en Ecuador conocemos como sesión ilícita, se los termina ejecutando en los Estados Unidos. En vocabulario más simple, en Ecuador, delinquía. En los Estados Unidos gozaba de los réditos del crimen. Ya, eso es lo que hace que tenga jurisdicción Estados Unidos. Ahora, en el curso de los testimonios que se dieron en los primeros ocho días, comparecieron testigos, comparecieron personas de rendir versión. Y hay cosas que sorprenden, como por ejemplo, un ex alto funcionario de Odebrecht menciona y dice, tenía una suite, recibía fajos de dinero. Ya cuando era demasiado, incluso creo que detalla que se envuelve con cinta scotch, porque es mucha plata. Ya cuando eso es imposible de manejar, de guardar, él tiene unas cajas de champán específicamente donde mete la plata. Estamos hablando así de millones de dólares, como has precisado, que fueron obtenidos en Ecuador, que fueron lavados, blanqueados, y que fueron invertidos en Estados Unidos. Del juicio, a ti, Felipe Rodríguez, ¿qué es lo que más te sorprendió? La verdad es que me encantaría decir que algo me sorprendió. En realidad, nada me sorprendió. Y yo, en realidad, le termino teniendo mucha gratitud en estos Estados Unidos por hacer que el hombre pague por sus culpas. Pero si podemos hablar de sorpresas, sí me sorprendió a tanta gente declarando en su contra. Creo que el sistema anglosajón, que también tiene sus múltiples defectos, pero tiene una virtud, y es que está encaminado a realmente encontrar la justicia. Por ejemplo, todos los que declaran, porque uno diría, ¿a quién te declara haber dado un soborno? Es decir, ¿quién se suicida de esa forma? En Ecuador esas personas serían condenadas. Y el problema en Ecuador es que esas personas nunca van a declarar, porque declarar, delinquir, significa que te vas a ir a la cárcel. Estados Unidos tiene una figura que en el Ecuador no existe, que es el NPA, que significa Non-Prossecution Agreement. Es decir, yo hago un acuerdo con fiscalía en el cual yo te entrego toda la información que tú necesitas, que no basta solo, igual que en Ecuador, no basta solo con decirlo, porque si no sería un testimonio y punto, sino que sea demostrable y que a través de la concatenación de otras pruebas se lo pueda mostrar. Y lo que logran estas personas que también han delinquido es que no les puedan procesar en los Estados Unidos. En el Ecuador tenemos una figura similar, la de la cooperación eficaz, pero con cooperación eficaz no te libras de la cárcel. Lo que pasa es que te pueden reducir la pena hasta un 90% dependiendo de los delitos. Hay casos que te descuentan el 50%. Entonces, el sistema anglosajón está armado justamente con un sistema lógico y racional para conseguir resultados. A muchos les molestará. Y dirá, todos estos empresarios que han cometido delitos, que son unos corruptos, se han librado. Sí, pero gracias a tener un sistema de premios, esto se llama la delación premiada en la doctrina. Es una delación que se premia de alguna forma. Se consigue que los peces más gordos sean condenados. Me ha sorprendido el bomuso. Los fiscales, que ha sido un gran equipo de fiscales, me han sorprendido cómo han trabajado, lo bien que lo han hecho, incluso permitiendo que Polit se confíe. Recordemos que Polit tuvo la posibilidad de hacer lo que en Ecuador se llama un procedimiento abreviado. En Estados Unidos se llama Titui, es una figura idéntica. Tuvo la posibilidad de, por ejemplo, irse a la cárcel cuatro años y devolver todo el dinero. Pero él se confió y siguió con el caso, porque dijo, ¿quién me va a acusar de haberme dado sobornos? Con lo que no contaba es como la inteligencia de el Departamento de Justicia y la Fiscalía en Estados Unidos, que logran un poco arrinconar a todos estos empresarios y políticos corruptos para firmar un NPA y que finalmente no se han procesado. Aunque me quedo con un mal sabor de boca en algunas cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Como, por ejemplo, me encanta esa pregunta que le hacen uno de los empresarios de ¿usted ha cometido delitos con José Serrano? Y la respuesta es sí. Y ahí se acaba. Es decir, yo creo que aquí hay mucha más tela que cortar, porque pensemos en algo. Si un fiscal te pregunta, ¿tú has cometido delitos con José Serrano? Y la respuesta es sí. Y no le haces ninguna otra pregunta. Tiene que haberle pregunta, ¿qué delitos? ¿cuándo? ¿cómo? Ajá. Pero si no lo hicieron, tiene que ser para alguna razón. Y esa razón, por ejemplo, puede ser que Serrano va a tener su propio juicio en Estados Unidos y necesitan obtener pruebas de otros procesos para utilizarlas contra él. Si no, sería absurdo que yo le pregunte a alguien algo así y empiece con el prólogo del libro y nunca cuente cómo se acaba la historia. Oye, yo creo que este juicio va a traer más historia, pero aún no la sabemos. Ya, trae cola este juicio. Así es, sin duda. Ahora, quienes no conozcan, en 2015 había, se constituyó la Comisión Nacional Anticorrupción con un grupo de ciudadanos honorables comprometidos con el país. y el economista Jorge Rodríguez, tu padre, estaba a cargo de esta comisión y uno de los casos primeros que sacó era una investigación absolutamente exhaustiva de la falta de fiscalización, de la inacción de contraloría en obra pública y en contratos varios, como cuya contraparte era Odebrecht. Recuerdo que un caso que se mencionó era el de Manduriacu y también hubo esta investigación sobre los trabajos en la refinería del Pacífico, que realmente es un terreno aplanado. Este caso generó que el entonces contralor interpusiera una querella diciendo que esto se trataba de una denuncia temeraria, calumniosa. Esto originó además que Polip enjuiciara a los nueve miembros de la Comisión Anticorrupción y les pidiera inclusive una reparación económica. Recuerdo que eran 900 mil dólares que pedía como reparación el 20 de abril del 2017. De hecho, es una jueza, si no estoy mal, es Karen Matamoros, que dictamina que hubo este delito que supuestamente hubo este delito de calumnia y a renglón seguido, Poli, a través de su defensa, dijo que les perdonaba y pedía la extinción de la pena. ¿A ti te parece que hay algo de justicia poética cuando exactamente siete años y tres días más tarde se produce este pronunciamiento de que Poli es culpable? ¿Se hizo justicia, aunque siete años tarde? Sí, se hizo justicia. Yo creo que ese fue un caso determinante. Tú empezabas en la introducción diciendo un abogado joven. Yo digo ya no tanto. Cuando yo manejé ese caso, tenía 28 años. Hoy tengo 36 y pronto 37 y siento que ha pasado el tiempo. Yo me siento que era un niño defendiendo ese caso. Pero creo que fue un caso muy importante de muchas formas. El primero, porque Poli fue brutalmente derrotado en la audiencia. Yo realmente creo que él... Y fue un vencimiento a nuestro lado. Fue una forma de derrotarle que fue muy moral. Porque fue una sentencia que no provocó que los calumniadores, entre comillas, se vayan a la cárcel, sino que sea bucheada la justicia ecuatoriana y se den cuenta de lo que estaba pasando. Recordemos que Rafael Correa en una sabatina dijo si es que ustedes conocen casos de corrupción, nos pidió la ciudadanía, denúncienla. Ustedes tienen obligación de denunciar y hacer patria. Y lo que pasa es que la Comisión Anticorrupción cada vez que denunciaba recibía acciones. Por el caso de Poli, no solamente recibimos la querella de... Perdón, por el caso Manduriá, y entre otros, no solo recibimos la querella de Polis, recibimos un caso de daño inmoral de Claudio Esteban Albornoz, que era en ese momento metido en las hidroeléctricas. Recibimos otra querella por parte de Moisés Zobando. Es decir, era una lluvia de casos que al final nosotros teníamos la razón. Recordemos que el caso de la Comisión Anticorrupción, y esto es importante mencionar, estaba prescrito. Es decir, Poli lo hizo mal todo procesalmente y ellos no podían ser procesalmente condenados. Y en el fondo del caso tampoco, porque él era un funcionario público y la Corte Americana de Derechos Humanos además nos ha dicho y con absoluta claridad que los funcionarios públicos están bajo el escrutinio público. Pero en Ecuador se jugaba con otra lógica, y es que si tú denuncias a los corruptos del condenado, eres tú. Y creo que fue un caso duro, fue un caso doloroso, pero más un caso interesante, porque fue un caso donde nunca se emitió sentencia escrita. Nosotros, eso es algo que la ciudadanía no sabe, nosotros, como yo dije el día del audiencia, dije, no aceptamos el perdón del delincuente bajo ningún concepto. Es como que la víctima de violación acepte las disculpas de un violador, eso nunca va a pasar, eso nunca va a pasar, y no se las aceptamos. ¿Y qué es lo que debía venir a continuación? Que nos notifiquen por escrito, y una vez que nos notifiquen por escrito íbamos a apelar. Esta pelea seguía, y esta pelea seguía de largo. Hasta el día de hoy no hemos recibido la sentencia, hasta el día de hoy. Entonces, es un caso que quedó inconcluso, es un caso que evidentemente por el tiempo transcurrido procesalmente está prescrito, pero la gente debe saber que ni siquiera nos dieron la oportunidad de apelar. Y tú dices justicia poética sin duda, es decir, al final, los integrantes de la Comisión Anticorrupción, gente honesta, gente prueba, gente que lo hizo gratuitamente, de forma honorífica, enfrentarse al poder y al poder más duro de todos en ese momento, por hacer patria, sin recibir absolutamente nada a cambio, tienen una gran diferencia con Pollitt. Y es que ellos, los que se han ido, se han ido con su familia y en libertad, los que aún quedan, tienen una vejez digna y la diferencia es que Pollitt, el gran corrupto, va a tener una, tal vez una vejez larga, tal vez una vejez corta, pero una vejez tras barrotes. Es decir, va a irse de este mundo y despidiéndose de este mundo desde el lugar donde merece estar. La vida al final pone las cosas en su lugar, hay muchas personas pesimistas que dicen estamos acostumbrados a que los corruptos no les pase nada y la respuesta es no, las conductas humanas tienen consecuencias y todo acto humano tiene un precio que pagar, a veces un precio bajo, a veces un precio alto y creo que Pollitt hoy está descubriendo dónde terminará y cuál es su gran diferencia y su abismal diferencia con los comisionados. Yo recuerdo recién en un tuit qué diferencia entre esos comisionados y Pollitt porque Pollitt lo que más le debe de oler es que no usó de cómplice a otro delincuente como él, utilizó de cómplice a su propio hijo, no le enseñó a su hijo a ser honesto, no le enseñó a su hijo a ser un gran empresario de la banca, lo que le enseñó a ser a su hijo es a ser su cómplice del delito, le utilizó de la bandería y eso es Pollitt, un tipo que no crió a sus hijos sino que les enseñó a delinquir. También habías escrito en un país donde no puede levantar el teléfono para arrodillar a la justicia, a Pollitt no le queda más que guardar el rabo entre las piernas y cerrar la boca. Estamos hablando de que en este proceso no tiene a quién coimar ni a quién presionar, simplemente está en manos este rato de una jueza porque es una mujer y tú decías tiene un plazo de 45 días para señalar cuál sería la pena, pero se estaba hablando de más o menos 80 años, es así. Podría ir dependiendo cómo esté el tema desde 20 hasta 90 años, pero recordemos que la justicia y Estados Unidos que tiene un sistema, el common law tiene un sistema de jurados. En Estados Unidos esto es importante porque muchas personas van a decir los 12 del jurado votaron a favor, también pudo haber sido no sé, 9 contra 3, la respuesta es no, en Estados Unidos tiene que existir unanimidad. Por ejemplo, si 9 personas hubiesen querido declararle culpable y 3 inocentes no existía veredicto, siempre tiene que existir unanimidad y por eso muchas veces los jurados se toman meses, a veces hasta años en resolver porque se matan los jurados. Aquí resolvieron en cuestión de 2 días, de 48 horas. Quiere decir que así de convincente fue la fiscalía, pero lo único que puede hacer un jurado estadounidense es decir guilty or not guilty, es decir culpable o no culpable, pero no pueden imponer una pena. La pena, según el veredicto del jurado que lo ha encontrado culpable de absolutamente todos los cargos por los cuales fue acusado, no es que le encontró culpable de unos cargos y de otros no de todos, ahora la juez conforme al sistema de precedentes jurisprudenciales que tiene, tendrá que calcular esa pena y tiene un plazo de 45 días, lo podría hacer antes o lo podría hacer hasta en 45 días y también es una decisión importante porque si bien es una decisión que se puede apelar, la juez ya puede disponer en este momento que ya vaya Polid a la cárcel. Podría ser inmediato entonces. Podría ser inmediato. Ya. Mientras tú hablabas recordaba entonces del nombre del economista Jorge Rodríguez de María Arboleda, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, cuatro de los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción conformada en 2015 desde la ciudadanía y que ya no están entre nosotros pero no vivieron lo suficiente para ver que la justicia les llegó finalmente a Polid. ¿Qué palabra final le dejas a Polid a la luz de todo lo que hemos hablado? Uf, puedo tener muchas palabras. Tal vez no vivieron lo suficiente como para ver llegar la justicia a Polid pero si tuvieron toda la lucha que tuvieron es porque creían en la justicia. Las palabras finales serían que ellos no se equivocaron, es decir, que su confianza en que hallarían justicia y que Polid no podría tener impunidad eterna no fue una esperanza en vano, fue una esperanza absolutamente real. Yo soy ateo, por lo tanto yo no soy de los que dice estarán en otro lugar o en otra dimensión o en el cielo celebrando, yo no creo que existo más allá pero sí creo en lo que le queda al país. Yo creo que el aprendizaje debe ser justamente el mensaje que yo te decía hace un momento, que la gente honesta y la gente prueba, la gente que cría a sus hijos de su familia no para delinquir sino para hacer ciudadanos probos, se van en paz, se van con la conciencia limpia y al final la diferencia es que cuando murió mi padre o Julio César Trujillo o Isabel Robalino o María Arboleda tuvieron grandes funerales, la gente en realidad los despidió y también la muerte, también la muerte es un tributo a esa vida. Acuérdate de mis palabras querida María Belén, ya veremos ese tributo que nadie le rendirá Poli del día que muera porque será un tipo que muera solo en una celda y con un funeral absolutamente silencioso, vivirá encerrado pero también su muerte no será una celebración de la vida, será un oprobio a la vida que tuvo. Con estas palabras entonces terminamos esta entrevista, hemos analizado la situación jurídica del ex Contralor del Estado, el de las Notas Perfectas, Carlos Poli, que fue Contralor durante 10 años y a quien hoy la justicia estadounidense le ha declarado culpable de varios delitos que involucran lavado, blanqueo de capitales en Estados Unidos. Gracias doctor Felipe Rodríguez por la entrevista. Martí, Martí, querida María Belén.